Hola como estan Android espero que esten bastante bien y bueno pues les traigo lo que viene siendo pues Hola como estan Android espero que esten bastante bien y bueno les traigo lo que viene siendo pues una sit genial pues para Minecraft Pocket Edition 0.10.0 Y bueno que tiene esta sit pues tiene una mina abandonada y pues la verdad que una parte del mapa me encantó Y bueno pues como pueden ver pues la sit despacho aquí lo ponemos en infinito ya saben que nombre no afecta en nada Y pues aquí en modo de juego yo lo voy a poner en creativo ustedes lo pueden poner en survival pues para que la exploren Y bueno pues vamos a create y bueno pues antes también les quería decir que también la sit pues tiene lo que viene siendo un spawn de zombies Y bueno pues aquí vamos a aparecer voy a poner lo que viene siendo pues una marca aquí para que pues vean Aquí toda fea pero bueno vamos a esperar a que nos cargue el mapa y por mientras pues lo voy a explicar lo que viene siendo la sit Pues la verdad que esta muy bonita y pues la verdad que me encanta bastante lo que viene siendo la parte del mapa que les voy a enseñar al ultimo Vamos a esperar a que nos cargue ustedes pues van a aparecer aquí van a aparecer por ahí no se porque hice eso pero nos vamos a venir por acá Y bueno pues vamos a caminar porque si voy volando pues no va a cargar bien el mapa y así pues nos va a ir un poco más cargando y caminando y cargando Y bueno pues me voy a poner algo pues para alumbrar y bueno pues vamos al camino ustedes van a venir por aquí exactamente como yo voy No se para que voy caminando por ahí y bueno pues ya cargó lo que viene siendo el par del mapa en esta montaña gigante que ven por aquí La verdad que este lo que viene siendo la sit me encantan las montañas estas gigantes tal vez pues algún día pues lleguemos a hacer una serie en esta sit Y bueno como pueden ver aquí ya están los rieles y pues allá está lo que viene siendo la mina abandonada Para allá no hay nada la verdad que está cortito ahí yo les recomiendo pues primero les voy a enseñar lo que viene siendo donde está el spawn El spawn está aquí Como pueden ver por aquí se van Y pues aquí está el spawn de zombies malditos zombies Vámonos aquí vamos a hacer maldades ja ja Maldad 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 a ver sígueme Muerte 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 Y bueno pues ya nos vamos a ir ya terminamos de hacer maldades Las partículas estas me encantan se ven muy bien la verdad Y bueno pues vamos a salir de aquí Y pues vamos a lo que viene siendo la mina pues más grande Yo les recomiendo que no se metan por ahí ya que pues está muy corta Vénganse para acá esta también está muy corta Como pueden ver ahí ya se acaba Yo les recomiendo pues que se metan por acá Esta ya pues está conectada con las más largas de todas Y pues vamos a bajarnos por aquí Aquí pues la verdad que no he investigado tanto Vamos a movernos por aquí Pero ahí no hay nada Vamos a movernos por acá Estoy checando un poco y la verdad que está muy bien Pues para investigar un poco y para conocer lo que viene siendo una mina abandonada Aquí pues es como tipo laberinto y después no vas a poder salir Pues yo les recomiendo que pues se metan en creativo Y después ya que la conozcan un poco Que encuentren algún cofre o algo Porque en algunas ocasiones te puedes llegar a encontrar un cofre Pues yo les recomiendo de que pues lo hagan así Y se metan en creativo y pues empiecen a buscar Como pueden ver pues hay mucho que recorrer Y pues como pueden ver acá hay más Aquí abajo lo que viene siendo la mina Y pues todos los rieles pues lo pueden robar Y se los pueden llevar a su casa Aquí pues es mina Aquí hierro como pueden ver Vamos a poner unas torciones No sé por qué se bogea cuando la pongo así A ver Aquí hay más hierro Vamos a regresar a lo que viene siendo la mina No sé pero traigo la palabra en la boca de Dungeon Pero Dungeon es donde está lo que viene siendo portal Vamos de aquí Vamos a salir No sé Vamos a caminar para acá Pues para salir lo que viene siendo la de esta Vamos a salir por donde entramos Para no perdernos A ver Como les digo aquí te puedes perder fácil Pero vamos a guiarnos mediante flechas Mediante las antorchas Mediante flechas Que estúpidos ando Yo que estoy grabando hasta la noche Wow Ahí me dicen el GPS Y bueno pues ya Les voy a enseñar lo que me gustó Lo que viene siendo el mapa No está para este lado de la meseta Creo que se llama este bioma Me está dando unos tirones Que no son normales Y pues vamos a Venirnos por aquí Si es que me carga el mapa Vamos a irnos despacito Pues para que nos cargue Vamos a esperar un momento Perdón porque no carga Pero en todos los dispositivos es lo mismo No importa que dispositivo Así está cargando lo que viene siendo el mapa Vamos a esperar un momento Y nos vamos a hacer quitón Todos vamos a cargar Carga, carga Carga Ayúdenme a cargar el mapa Esto no sé Pero no sé por qué Pero no sé si sea porque He hecho varios mundos En lo que viene siendo el computador Y siempre me han aparecido así Y la verdad que Pues esto me acostumbraba A lo que viene siendo Este tipo de bioma Este bioma de las montañas Estas Y pues lo que les quería enseñar Es lo que viene siendo eso Estos pedazos de bloque Buggeados Que pues la verdad Que se ve muy bien Lo voy a poner también De screenshot Digo Ya le tomé screenshot Para que pues lo vean En la miniatura Y pues la verdad Que está muy bien Ustedes pueden hacer Lo que viene siendo Se suben a este grande Y pues pueden vivir en uno de estos La verdad que me encanta No sé por qué Pero me encanta Como pueden ver aquí Hay más Lo que viene siendo Mini islas Buggeadas En el aire Dije voy a buscar A ver si encuentro una aldea Pero encontré esto Y la verdad que me encanta Lo que viene siendo Esta mini montaña Y con estas flotantes La verdad que se ve muy bien Y pues Principalmente Pues eso Fue todo Espero que les haya gustado La verdad que creo que Está un poco largo el video Pero igual así lo voy a subir Pues para que pues Puedan ver lo que viene siendo Esta genial Y pues principalmente Eso fue todo Muchas gracias Puedes suscribirte Y danme un Merecido like Y pues Eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Androides Suscríbete Y dale a like Si quieres Suscríbete Y dale a like Si quieres Ni ni no ni No ni no ni